¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Vamos a comenzar este maquillaje Así que primero voy a utilizar un bálsamo en mis labios Porque se me reseca un poco Y ahorita con el invierno se me seca un poco más Estoy utilizando uno que Me mandaron de regalo Cuando compré la paleta Dura Beauty Y es muy buena Bueno, vamos a aplicar Así como se pronuncie Vamos a ponerlo aquí en nuestros párpados Solamente un poco nada más Porque no hay necesidad como les digo A aplicar tantísima cantidad Voy a difuminarlo con esta brocha Nada más Ok, hoy día vamos a hacer Un maquillaje anti San Valentín Las personas que no están Celebrando el Día del Amor Pero sí están celebrando el Día de la Amistad O no sé O las chicas que bueno Pues no les interesa Esa fecha Y ya Bueno, vamos a ver Qué hacemos hoy día Bueno, mi paleta de hoy Es este De Urban Perdón, de OPB Y esta es la número 2 Primero sacaron la 1 Pero bueno, ahorita es la 2 Y los colores están muy bonitos Y voy a utilizar un color Que sea oscuro En esta ocasión Vamos a utilizar este Que es como un color uva Es bien oscuro Pero antes de poner esta sombra Vamos a poner un color de fondo Y voy a estar utilizando este De Colourpop Este Que se llama Kennedy Es una sombra mate Vamos a estar aplicando Con esta brocha O puede ser cualquiera Pero bueno Yo voy a estar utilizando Esta que es de Sigma Es la A25 Pero no importa No me interesa que sea Sigma Simplemente les digo Pero pueden utilizar Con cualquier Con cualquier este Brocha Lo voy a aplicar Como fondo Este color Estas sombritas Hay que tenerle paciencia Como no solo Aplicarlo con los dedos Vamos a aplicarlo esta vez Con las brochas Pero vamos a tenerle Un poco de paciencia Y ir poniendo Poco a poco El color Bueno Ya tenemos ya La sombra Ven que la sombra Esta muy bien sutil Pero no importa Ahora Ahora si voy a aplicar La otra sombra La voy a estar La voy a estar poniendo En esta esquina En esta esquinita Aquí Y voy a agarrar Un poco mas Y la vamos a ubicar Acá En la parte De adentro Del párpado Móvil Aquí Lo vamos a aplicar A toquecitos Para que no se nos vaya A caer La sombra Abajo Ahora yo Poco a poco Voy a ir Como que Jalando Un poquito Hacia adentro La sombra Voy a Hacer como Un pequeño Piquito Acá Algo así Ahora vamos a agarrar Una brocha Para poder Difuminar Estos colores Para poder Al menos Unir Este arco Pero también Tenemos que Difuminar Y no dejarlo Como que Muy marcado Bueno Esto lo puedes Hacer con Cualquier brocha Pero si tu gustas Puedes hacerlo Con una brocha Que sea así Gordita No importa Vamos a difuminar Estos dos colores Y luego voy a agarrar Un poco más De esa misma sombra Y vamos difuminando Poco a poco Ok Vamos difuminando Así suavemente Agarré solamente Un poquito Nada más De esa sombra Y Solamente Un poquito Y de ahí de eso Nada más Fui Difuminando El color Para no tener así Sombra en exceso Y así De esta manera Bueno chicas Ya que hemos difuminado Estos Estos colores Bueno este color Vamos a utilizar Un poco de sombra negra Pero solamente Un poquito Con este Con esta misma brocha Y lo que voy a hacer Es darle un poquito Nada más De profundidad Entonces para eso Solamente le vamos a poner Unos toquecitos Nada más De la sombra negra Igual acá Unos toquecitos Toquecitos Igual lo hacemos Aquí Poquita sombra Nada más Para no Porque a veces Uno a veces Pone mucho color Y vaya a ser Que quede Mio raro Ahora si Vamos a difuminar Pero como pueden ver No lo voy a elevar Solamente vamos a difuminarlo En el mismo sitio Ahí Bueno En mi ojo En la parte El centro Voy a estar aplicando Una Una sombra Que sea No sé Como que un poquito Brillosa Estaba pensando Que pueda Aplicar Bueno como es Un color como que Anti San Valentín Decidí ponerle Un color un poco Más oscuro Y bueno pues No ponerle así Como que rosadito Y esto Pero aunque aquí Porque no sé Se ve de todas maneras Pero no importa Vamos a ponerle Un color así Como este Que sea claro Y le voy a poner También unos Toques de brillo Le voy a poner Pero esta vez Lo voy a hacer Solamente con los dedos Nada más Con los dedos Y el otro dedo Que está limpio Lo vamos a difuminar Para no este Agarrar mucho Mucho producto Pero Este si es que Se te pasa un poquito Agarras un poquito De la otra De la De la otra Este Brocha Bueno ahora Vamos a agarrar Esta brocha Y vamos a difuminar Acá alrededor Pero para esto Voy a agarrar nuevamente La segunda sombra Que fue la oscura Y vamos a difuminar Aquí Es que estoy improvisando No sé No sabía que hacer Ok Aquí Ahora de la paleta De Too Faced Vamos a Poner este color Crema Y lo voy a poner En el hueso De la ceja Bueno ahora Vamos a poner Un lápiz negro En la línea Del agua Vamos a hacer Esto me ha quedado Un poco dark Un poco scuro Au Ok Vamos a agarrar Ahora Una esponja Con unas esponjitas Como estas Vamos a agarrar En la misma sombra Que la oscura Vamos a tratar De ponerla Lo más pegadito Que podamos Aquí Pero aquí Ya uno va A graduar A su gusto Como uno Uno quiere Este Poner el color O sea Si quieres hacerlo Más este Más intenso Bueno lo puedes hacer Un poco De la sombra negra Y vamos a poner Un poquito A toquecitos Aquí Un poquito Nada más Pegadito Solamente Lo voy a hacer Como ven A toquecitos Nada más Bueno Yo me puse Unos lentes De contacto Porque quiero Hacer un maquillaje Super 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 Así que Voy a estar Aplicando Una de estas sombras Que son un poco Más macaradas Voy a combinarlas Y las voy a utilizar Como para darle Bastante luz A mi A mi ojo Aquí Vamos a aplicar Los mismos colores Aquí Bueno acá está Mi espejo Vamos a hacer El delineado Bueno el delineado Chicas Ya depende De De cada una Como lo quiere hacer Pero como me maquillan Por si Hace algo Como que Bien Oh my god Bien dramático Así que Ya ustedes Hacen el delineado Que más les plazca Chicas Pueden hacerlo Un poco más Delgado Un poco más Cruy Super En mi caso Yo lo voy a hacer Bien dramático Bueno chicas Hoy vamos a estar Aplicando Estas pestañas De Lily Lashes Y se llama Vegas Son unas pestañas Dramáticas Pero como ya saben Me encantan Las pestañas Dramáticas Y eso Entonces vamos a poner Pero antes de eso Vamos a poner Máscara Que me salió olvidando Bueno vamos a aplicar Unas pestañas Y estas pestañas Son de Lily Lashes Y se llama Vegas Voy a estar utilizando Como siempre Mi pegamento De pestañas Vamos a poner El pegamento Bueno ahora si Vamos a poner Esta super Pestañota Ok Vamos a pegarlos bien Bueno chicas Ya que puse Las pestañas Vamos a poner Un brillito Y este va a ser Este en especial Vamos a ponerlo Solamente En el centro Para poder Resaltar Aunque sea un poquito Nuestro párpado Bueno por si Hasta arriba Está bien Bien resaltado Pero bueno Pues quise ponerle Algo así Como que improvisarlo Y bueno Ahora vamos a poner Bastante máscara Abajo Pero sin antes Olvidarme Difuminar Un poco Esta parte Porque no No la he Difuminado La voy a difuminar Con mi rubor Nada más Que es como Es como Mad naranjita Vamos a Difuminar Acá Bueno ahora Voy a Limpiar Esta parte Bueno chicas Ya que tenemos Ya el rubor Y ya el Bueno el rostro Ya preparado Voy a estar Utilizando Un labial Negro Este es De Ebay Y bueno pues Mis chicas Ha sido Mi look Final Este Mi look Es medio Tipo Este La noia chucky Meio raro Pero bueno Quise hacer Todo lo contrario Al otro Al otro look Que supuestamente Es del día del amor Y eso entonces Quise hacer algo Un poco más Oscuro Algo así Pero bueno Espero que les guste Chicas Voy a tener que quitarme Los lentes de contacto Porque me están fastidiando Y para poder hacerles La otra versión Que es sin lentes de contacto También para que la puedan ver Bueno chicas Realmente haya sido de su gusto Porque esta fue Una petición La verdad Y bueno El labial que me olvidé De decirles Este es de Ebay Yo lo compré En Ebay Es muy parecido Muchos me dijeron Que tiene muy parecido La presentación A la marca Prolux Creo que si no me equivoco Este de acá Es de Keybest Yo lo compré En internet Y me vinieron 12 labiales Si no me equivoco Muy 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 barato Ya les había hecho Ya creo un video Sobre estos Creo si hace tiempo Hace tiempo Ya el año pasado Creo Así que bueno chicas Eso sería todo por hoy No te olvides Que cualquier petición Me lo puedes dejar Acá abajo En comentario Y también Si quieres tu saludo Pones acá abajo Tu nombre Si es que no puedo Pronunciarlo El nombre del usuario Mejor me pones tu nombre Y bueno Y si gustas Puedes suscribirte Al canal Así que Bueno chicas Nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye